Pedro Euse, miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, electo en el 16 Congreso del PSB Dignidad. Bueno, en primer lugar, el Buro Político del Comité Central del PSB ha considerado necesario pronunciarse con relación a los hechos acontecidos recientemente, en estos días, con todo este espectáculo que exhibió el gobierno venezolano con el Fiscal General de la República. Cuando fue presentado ante el Ministerio Público, el exministro Tarek El Aysami y el exministro Simón Serpa, igualmente otros funcionarios también del alto gobierno, implicados en la trama PDVSA-Cripto. Al respecto, también hubo otras situaciones en estos días. Una de ellas fue el anuncio del presidente Maduro en uno de sus mítines electoreros, que ya están en campaña electoral, por cierto, violando la normativa electoral, la normativa del propio Consejo Nacional Electoral. Bueno, y en ese mítin, el presidente planteó que iba a impulsar, a promover una reforma constitucional para establecer, para que se establezca la cadena perpetua y la inhabilitación permanente para los que sean implicados en hechos de corrupción. Bueno, sobre esos aspectos nosotros decimos lo siguiente. En primer lugar, en primer lugar, desde el momento que se aprobó la llamada ley, la mal llamada ley antibloqueo, anunciamos, denunciamos, que ese instrumento legal iba a propiciar, iba a promover condiciones favorables para que se desarrollaran hechos de corrupción. Era una ley del saqueo, dijimos, ley del saqueo, porque precisamente establece la opacidad en la administración de los recursos del Estado venezolano. Y eso es lo que ha sucedido. El ataque contra la corrupción no depende de medidas más fuertes, que estamos de acuerdo con que a los corruptos hay que castigarlos severamente. Siempre hemos luchado por eso, hemos exigido eso. Nosotros fuimos los que pusimos en la calle la consigna cárcel para los corruptos estén donde estén y sean quienes sean. Pero la verdad es que lo que ha ocasionado estos hechos graves de corrupción que han impactado fuertemente en la situación, en la realidad económica y social del país, no es la falta de penas de prisión establecidas ya en la legislación venezolana, sino la falta de controles, la falta de control previo, durante y posterior a los procesos de administración de recursos del Estado, la administración de empresas del Estado. Y en este caso, lo más grave, la administración extraordinaria que desempeñó Tarek Laixami al frente de la industria petrolera venezolana. ¿Y quién lo colocó allí? ¿Y quién le permitió que hiciera lo que le diera la gana? ¿Y quién lo protegió? ¿Quién? El presidente Nicolás Maduro. Por eso nosotros decimos que el presidente Maduro no tiene moral para salir con ese discurso, que lo que pretende es manipular, utilizar el tema con fines electoreros, pero además ponerse por encima, como que él no tiene ninguna responsabilidad. También nosotros recordamos en este momento que en su momento exigimos que fuese investigado el presidente Nicolás Maduro. La más alta responsabilidad en todos estos casos lo tiene potencialmente el presidente de la República, que colocó a esos altos funcionarios y a Tarek el examen, incluso en una ocasión o en varias ocasiones, llegó a decir que cualquier cosa que tuvieran que decir contra Tarek el examen, se lo dijeran a él, lo señalaran a él, porque él era el que estaba ejerciendo la dirección de todos esos procesos a través de una comisión presidencial que encabezaba Tarek el examen y que tenía que rendirle cuentas al presidente, tenía que rendirle cuentas al país y el presidente tiene que rendirle cuentas al país por la manera como se está dirigiendo la economía, cómo se están dirigiendo las políticas públicas en Venezuela, de manera secreta, favoreciendo a cúpulas mafiosas, con el enriquecimiento particular de unos pocos, generando miseria, generando precarización en el pueblo venezolano. Y las sanciones imperialistas que han agudizado la crisis capitalista en Venezuela han servido para que se desarrollen todos estos hechos de grave corrupción. Es decir, todo parece indicar que esta cúpula gubernamental y sus mafiosos les conviene que sigan las sanciones, porque han sido las condiciones más propicias para que haya ese festín de apropiación indebida de recursos del Estado venezolano, agravando todos los problemas sociales. No hay dinero para los hospitales, no hay dinero para las escuelas, no hay dinero para salarios, no hay dinero para seguridad social, para pensiones. Ah, pero sí hay dinero para que se enriquezcan pequeños grupos de mafiosos amparados por la alta cúpula del gobierno que preside Nicolás Maduro. Por eso nosotros insistimos en la necesidad de que la verdadera lucha contra la corrupción amerita la investigación de los más altos jefes de esos funcionarios que hicieron lo que les dio la gana en PDVSA. Y el principal es Nicolás Maduro Moro. Pero también decimos que es necesario desmontar toda la opacidad, restablecer los controles, la transparencia en la administración de los recursos del Estado, sobre todo los recursos estratégicos, como lo es la industria petrolera, como es las empresas básicas de Guayana, la minería, que también eso es un... Allí lo que hay es el reinado de la opacidad, donde sabemos, la gente sabe y se dice, pero no hay verificación, digamos, cuantificable, porque no, el Estado no rinde cuenta sobre lo que está sucediendo en el arco minero del Orinoco, los grandes recursos mineros, metálicos, que están siendo utilizados por mafias, por corporaciones, por funcionarios militares y civiles, sin que eso sirva para fortalecer la economía nacional, para resolver los grandes problemas del pueblo venezolano. Entonces, aquí hay... Estamos prácticamente siendo gobernados por una cúpula mafiosa. Esa es la realidad. Lo denunciamos. Lo volvemos a denunciar, porque ya lo hemos dicho. Y hay que salir de esa cúpula mafiosa. Hay que restablecer el Estado de Derecho y, digamos, el imperio de la ley, de la Constitución, los controles institucionales y sociales, el control social sobre la gestión pública, que es un principio constitucional. Entonces, bueno, en ese sentido, también decimos que todo este hecho se está dando al mismo tiempo que no se dice nada de la situación de los trabajadores petroleros que fueron injustamente apresados, judicializados por denunciar hechos de corrupción. Precisamente el caso de Alfredo Chirinos, de Algenis Torrealba, jóvenes gerentes de PDVSA, que incluso presentaron denuncias concretas ante el Ministerio Público y no se abrió ninguna investigación. Y es precisamente todas las operaciones fraudulentas que cometió la pandilla de Tarek Laizami, amparadas y protegidas por Nicolás Maduro. Ellos denunciaron eso y muchas otras cosas. Las denuncias que hizo en su momento Eudigiro, acompañada de movilizaciones y luchas de los trabajadores activos y jubilados de petróleos de Venezuela. Entonces, a los trabajadores presos, señalados públicamente de ser traidores a la patria en un montaje judicial horrible que se hizo en Venezuela y utilizando los medios de comunicación para criminalizar públicamente a estos compañeros, a estos trabajadores. bueno, ¿cómo queda esta situación? Nosotros exigimos que se anulen los juicios con los que fueron condenados los compañeros, que algunos siguen siendo procesados y que se les restablezcan los derechos que fueron negados, que fueron vulnerados a todos estos compañeros, a estos trabajadores petroleros, los que hicieron denuncias, pero también los que lucharon por los derechos laborales que estaban siendo violentados por los mismos ladrones, la alta élite corrupta de PDVSA que violentaba descaradamente los derechos de los trabajadores y que utilizaban la fuerza del Estado para doblegarlos con la prisión, con la intimidación judicial. Bueno, hay que reivindicar a esos trabajadores y por eso nosotros exigimos que se anulen todos esos procesos judiciales y que sean restituidos los derechos que fueron se les fueron infringidos a todos esos trabajadores. Hemos mencionado a Alfredo Algeni, Eudi Giró, pero también están los compañeros de la refinería del Palito, Gil Mujica y otros compañeros. Están también los casos de los trabajadores de la empresa básica de Guayana, de Sidoro, que no es el caso petrolero, pero aplica lo mismo, es decir, judicializar para que la gente se quede callada y se conforme y no ataque a las cúpulas corruptas que además destruyen los derechos de los trabajadores. Bueno, hay que actuar contra eso y por eso exigimos libertad plena para todos los trabajadores presos injustamente y restitución de sus derechos vulnerados, como el caso de Rony Álvarez de Ferrominera de Lorinoco, tuvo 11 años privado de libertad siendo inocente cuando se declara su inocencia. Bueno, luego de eso, de declararse su inocencia, no es restituido en su puesto de trabajo, se le debe una cantidad de dinero, patrimonio del trabajador y su familia. Está el caso de los cuatro trabajadores de Alimex, la empresa privada, judicializados y siguen en la calle y siguen con una amenaza judicial en su contra, un proceso judicial en su contra. Ya dijimos Daniel Romero y Leonardo Azócar, dirigentes sindicales sidoristas, judicializados por defender los derechos de los trabajadores de la planta de Peyas en Sidor, en la cedrúrgica de Lorinoco, la judicialización de 19, creo que 19 trabajadores de Sidor por ejercer su derecho a la protesta legítima, a quienes se les nega incluso el derecho a denunciar por redes sociales y a acercarse a la planta. Está negado ese derecho a ir a su puesto de trabajo, a participar en luchas sindicales que tienen, que están protegidas por la constitución y la ley y los convenios internacionales en el trabajo. Bueno, toda esta situación, bueno, las detenciones injustas y abusivas contra dirigentes sindicales también del magisterio como el caso de Víctor Venegas y el profesor Robert Franco, Víctor Venegas de Fenate Barinas, Robert Franco del Colegio de Profesores en el Estado Sucre y muchos otros casos, muchos otros casos. Por eso, el Partido Comunista de Venezuela se suma a la iniciativa, a la convocatoria que hace el Comité de Familiares y Amigos y Amigas por la Libertad de los Trabajadores Presos a realizar un piquete, un plantón este miércoles 17 desde las 9 de la mañana ante el Ministerio Público para exigir que se queden sin efecto todos estos procesos judiciales contra trabajadores que denunciaron hechos graves de corrupción en PDVSA, pero también la suspensión de todos los procesos judiciales amañados, injustos contra los trabajadores que denuncian, que luchan o que son acusados de delitos no cometidos como el caso de la trabajadora Joana González sobre la cual ha habido un ensañamiento judicial brutal, debió haber quedado en libertad hace dos años aproximadamente, se había ordenado su escarcelación y sigue presa. Entonces, nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela nos solidarizamos con todos estos trabajadores y exigimos como ya lo hemos dicho su libertad plena y la restitución de todos sus derechos económicos y sociales de carácter laboral. Por otra parte, también el buro político del Comité Central del PCB llama la atención sobre lo que a todas luces viene a ser nuevos elementos que promueven la abstención que le conviene a la cúpula gubernamental, abstención provocada por decisiones unilaterales y arbitrarias de parte del gobierno. Se trata de, en primer lugar, el cambio de nombre que anunció la Ministra de Educación para más de 6.000 planteles educativos que son centros de votación. Entonces, anunciar esto a pocos meses de las elecciones es una cosa escandalosa, es algo preocupante porque mucha gente de nuestro pueblo se guía por el nombre del centro de votación en el cual han votado por muchos años. Entonces, de repente, a pocos meses de una elección le cambian el nombre al centro. Entonces, llamamos la atención de esto, exigimos que haya pronunciamiento de las comunidades, de los sectores populares, incluso de las organizaciones políticas, todas, porque esto es evidentemente algo que también contribuye a crear un clima favorable a la extensión, generando confusión en los electores, confusión masiva en los electores. Incluso, algunos de esos centros de votación son referenciales, tienen, muchos de ellos, alta participación de electores. Entonces, nosotros consideramos que es necesario detener esa decisión, revertirla, en todo caso, una vez más se pone al descubierto la actitud manipuladora de este gobierno. Y asimismo, está el proceso de registro electoral para nuevos electores o para cambio de domicilio, etcétera. Bueno, ya se cierra, ya nosotros habíamos planteado la necesidad de que hubiese en el cronograma electoral más tiempo para crear condiciones de que todo el pueblo venezolano con edad para votar, que esté legalmente habilitado para votar, pueda inscribirse en el registro electoral o pueda hacer los cambios necesarios para que pueda ejercer el derecho constitucional al voto. Y el gobierno está actuando para que mucha gente no pueda ejercer su derecho constitucional, igualmente los que viven en el exterior. les impusieron condiciones que prácticamente son casi imposibles de lograr para que no puedan votar. Entonces, llamamos a todas y todos a defender nuestro derecho al voto y a insistir en la necesidad de que haya una prórroga importante en el proceso este de registro electoral permanente, de renovación o de inscripción de nuevos electores. El Partido Comunista de Venezuela en esta ocasión nos pronunciamos con relación al agravamiento y el escalamiento del conflicto en el Medio Oriente. Se generó mucha polémica y está todavía la polémica como consecuencia de las acciones, la acción bélica cometida y realizada por Irán contra instalaciones militares de Israel en respuesta a una acción criminal cometida por Israel contra la oficina consular de Irán en Damasco donde hubo siete personas muertas, funcionarios militares y civiles. Entonces, el agravamiento de la violencia en el Medio Oriente, de las confrontaciones en el Medio Oriente son producidas por las provocaciones del sionismo israelí quien continúa masacrando al pueblo palestino. de manera impune. La masaca con los bombardeos, con las acciones militares y también con el hambre, el hambre utilizada como arma genocida, negando también la asistencia humanitaria, la asistencia médica, hospitalaria, hospitales bombardeados. O sea, una cosa de crimen de lesa humanidad en la que incurre el Estado sionista de Israel y además provoca a otros estados. Pareciera que está interesada en que haya una conflagración general en todo el Medio Oriente, quizás interesados en que intervengan abiertamente las potencias imperialistas que están interviniendo, ¿no? a través de la entrada de suministros militares y recursos financieros y todo el despliegue de inteligencia en favor del crimen que comete Israel en el Medio Oriente, como enclave que expresa los intereses de las potencias imperialistas occidentales y fundamentalmente Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, es necesario que los pueblos una vez más, con más fuerza ahora, condenen y condenemos todos la impunidad con la que Israel está generando una situación de conflagración que pone en peligro a toda la humanidad porque Israel posee armamento nuclear y está dispuesto a utilizarlo en su masacre sistemática contra el pueblo palestino y para imponer los intereses de las potencias imperialistas en la zona están dispuestos a lo que sea y ponen en peligro a la humanidad por eso la humanidad tiene que ponerle coto a esa situación y la verdad es que el Estado sudista de Israel no tiene razón de ser porque es una amenaza no solamente para el pueblo palestino los pueblos del Medio Oriente sino para toda la humanidad entonces bueno nuestra solidaridad una vez más con el pueblo palestino y viene también esto enlazado un poco también con las condolencias que ofrecemos en esta oportunidad ya lo hicimos por las redes sociales condolencias ante el fallecimiento de la abogada francesa Isabel Cután pareja compañera de vida del camarada dirigente luchador internacionalista Illich Ramírez Sánchez que continúa preso cadena perpetua en París una cárcel una cárcel francesa nosotros entonces hacemos llegar a Illich nuestras condolencias extensivas a todos los familiares y amigos de la abogada luchadora incansable Isabel Cután creo que es un momento oportuno para que una vez más exijamos que el Estado venezolano actúe en favor de la repatriación y la libertad para el compatriota Illich Ramírez Sánchez luchador antisionista luchador por los derechos históricos del pueblo palestino luchador antisionista y antiimperialista entonces bueno nuestra solidaridad con el camarada Illich Ramírez Sánchez ¿Qué es lo que